Oscar Dordá, director general de PHD y jurado en esta edición del Festival de Cannes en Midia. Eso es. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un bronce, ¿ha sido difícil? La verdad es que sí. En lo que es la categoría de Midia, el palmarés en lo que a España se refiere ha sido exclusivamente ese bronce. Ha sido una categoría con bastante nivel y con mucho caso que se ha llevado al final el palmarés, sobre todo, voy a decir anglosajón, Estados Unidos, UK y Nueva Zelanda, Australia, han copado prácticamente todo. En el caso español era TVWA con Playstation, ¿qué nos puede contar de la campaña? Sobre todo, bueno, a usted no le ha tocado defenderla porque usted lo hizo online. Bueno, la parte que me tocó a mí fue hacer el shortlist, con lo cual ahí sí que pasó, es decir, que hice parte de mi trabajo puntuándola como se merecía para que fuera una de las candidatas a palmarés y me alegro que lo haya conseguido. Había más campañas españolas que creo que merecían pasar a esa shortlist y seguramente algún metal, pero bueno, al final la decisión final siempre es complicada y hay mucho nivel en muchos casos y es una pena que otros grandes que había, yo creo que habían trabajado, pues ahora recuerdo, no sé, Ikea, de Audi, mismo de Roavieja que también estaba en media, yo creo que muy buenos casos, que bueno, pues hubieran sido también dignos ganadores de algún metal, pero bueno, hay que estar contentos de todas formas. Pero a ustedes ya le llegaron votados el 80% largo, ¿no?, de las piezas que... Bueno, yo voté del total piezas inscritas, me tocó hacer el filtro para hacer las shortlist, es decir, que de las 300 que voté, bueno, pues unas pocas pasaron a una lista corta, que es de donde se han elegido. Y efectivamente todas con mucho nivel, con una estrategia muy potente, con una dosis de innovación alta, creatividad y también siempre teniendo en cuenta el resultado, porque al final yo creo que todo ello sin un buen resultado, o sea, una implementación excelente o una ejecución excelente, pues no deberían tener premio. Bueno, háblenos del gran premio y de la aportación para la marca que ha tenido. Bueno, el gran premio se lo ha llevado Nike con una campaña... Conocida. Conocida, inteligente, yo creo que es seguramente lo que ha hecho que sea la seleccionada como gran prix, ¿no? Una manera especial de aceptar o de encontrar una oportunidad de una manera muy simple, pero con un insight muy profundo y muy pegado a lo que es la marca, ¿no?, que Nike está apostando, con lo cual creo que es un buen caso y se lo merece. ¿Altspernik, no?, que era esta resistencia... Bueno, ese es otro de los que han tenido premio, han tenido un oro con esa, que al final es, en esa, digamos, cultura que tiene Nike de ser un poco también, es transgresor la palabra, y apoyar causas sociales que ha sido una constante en general en los casos mejor valorados. Tienen todos un foco, ya sea por pelear derechos humanos, igualdad de género, discapacitados, etc. Pero en este caso la de Nike era una campaña aprovechando grafitis en la calle y pintando sobre el grafitis las deportivas de Nike, ¿no? Es una campaña muy inteligente. Pero que es curioso porque la ha hecho un ex creativo, creativo de Nike, pero que ni siquiera la ha producido Nike para quedarse fuera y poder decir que hablaban de ella, pero no somos nosotros. Cosas pasan, ¿no? Sí, sí, así es. Pero es sorprendente. Sí. Pues, Óscar Dorda, muchas gracias por habernos acompañado. Y enhorabuena por ayudar al Festival de Cannes a esclarecer la lista de media. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.